¡Está bien, escuchad! Sé que os gustan mucho las bromas, pero hoy tenemos mucho trabajo, así que se acabaron las bromas. ¡Ni una sola broma! Voy a hacerle una broma erótica en cuanto llegue a la oficina. ¡Saludos inferiores! Sabía que Jim había preparado una broma, y por eso contraté a un doble. ¡Le ha apuñalado el pájaro! Eh, vale, a ver, dejad de apuñalaros el uno al otro. Ni siquiera sé por qué esto es una... ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí!